Primero que todo me va a presentar a su equipo, a estos talentosos que están contigo. Hola a todos, mi nombre es Mariana Álvarez, les presento la agrupación Somos Pulsos por Minuto, una banda de rock alternativo que funciona muchos géneros, como pueden notar este tiene como un tinte de blues, ¿cierto? También fusionamos otros géneros como el rap, el blues, bueno ya dije el blues, el reggae, el rap, entre otros. Bueno, ¿quiénes están contigo? Bueno, a mi izquierda tenemos a Sebastián Valencia, que es el teclista, Mateo, Mateo, Rincón, el bajista, detrás tenemos al señor Sebastián Ramírez, que es el percusionista, el baterista, y aquí a mi derecha tenemos a Cristian Ruiz, que es el paquete completo porque toca guitarra y saxofón. Ahora también canta, listo, Mariana, ¿de dónde nace Pulsos por Minuto? Bueno, Pulsos por Minuto nació en el año 2016 y nace de una iniciativa de tres primos, él es mi primo hermano y otro primo, ¿cierto? Y digamos, decidimos como, teníamos mucho que decir, teníamos un mensaje social que dar a las personas y decidimos crear la banda. Así es, la avena artística de la familia. Bueno, Mariana, y me cuentan que están de lanzamiento, que están con esa intención de sacar ese disco y que vienen haciendo todo un trabajo y por eso hoy tengo acá mi gorra de Pulsos por Minuto. Hablemos de eso. Claro. En ese momento, Pulsos por Minuto está en una onda de campaña, estamos en una campaña recolectando los fondos necesarios para grabar nuestro primer álbum musical. La canción que acaban de escuchar va dentro de ese álbum, así que, bueno, los invitamos a que vayan a nuestras redes sociales, estamos como arroba Pulsos por Minuto y a nuestra página web que estamos como www.pulsosporminuto.com. Bueno, Mariana, hablemos de esa primera canción que hoy en Telemedellín tuvimos la oportunidad de escuchar y que va a ser parte de ese álbum que estoy segura que van a lograr sacar. Bueno, esta canción, señora Apariencia, es una crítica social a, digamos, a las personas que, digamos, que son doble morales, ¿cierto? Es muy común encontrarse personas así, entonces nosotros es algo con lo que no vamos en la banda, entonces, digamos, esta canción va dirigida, digamos, a eso, a ese tipo de personas. Bueno, chicos, desde acá, desde Telemedellín, desde tu cuadra, me cuadra, les enviamos toda la energía para que saquen adelante este proyecto.